El abuelo del temible T-Rex, un raro esqueleto de alosaurio, fue adjudicado este martes en París por 3.6 millones de dólares, superando con creces su precio estimado. Se trata de un ejemplar de 150 millones de años, de 10 metros de longitud y 3.5 metros de altura, que fue adquirido por un comprador anónimo en una subasta en el Hotel Drought de la capital francesa por 3.067.400 euros, con gastos incluidos.